Pues bueno gente, ya tuvimos el extra live, ahora solo queda hacer una pequeña recapitulación de lo mostrado, rápido y directo al grano. Empecemos mencionando el lanzamiento. Nuevamente nos confirman que el juego saldrá en diciembre, aún no tienen una fecha exacta, pero el equipo de desarrollo está empeñado en que el juego salga para navidad o antes, esas son muy buenas noticias. Por otro lado, el juego será lanzado inicialmente con tres mapas, la isla, Scorchede Art, y Aberración, la isla será completamente gratis, mientras que el resto de mapas se venderán de forma individual. Los mapas de Extinction, Genesis parte 1, Genesis parte 2, y Ragnarok, serán lanzados durante el transcurso del 2025. Y el juego estará disponible en la App Store de Apple a nivel global, también estará disponible en la Google Play Store a nivel global, y obviamente también en la Epic Store. Con respecto a los requerimientos mínimos, fueron un poco ambiguos con este tema, pero, dijeron que necesitaríamos mínimo 4 GB de memoria RAM, en dispositivos de Apple, necesitarían la versión de iOS 18, y en teléfonos Android, pusieron como referentes de buen rendimiento al Google Pixel 8a, y al Galaxy S20 Ultra. Así que podríamos decir que aquí el vídeo que hice sobre este tema no estaba muy equivocado, pero, eso solo lo sabremos cuando tengamos el juego en nuestras manos. El juego tendrá soporte nativo para jugar con manos. También, nos confirmaron que se incluyó un chat de voz, esto lo llevaba pidiendo la comunidad desde hace mucho tiempo, es muy bueno que por fin lo hayan agregado, yo no creo que lo vaya a usar, pero es bueno que por fin esté. También, se agregaron unas llaves las cuales servirán para acelerar los temporizadores, como los tiempos de crianza y esas cosas, estas llaves también tendrán la misma función que cumplía el ámbar antiguo, y podremos conseguir un par de estas llaves en el mapa diariamente. También, se agregará una suscripción que puede ser mensual o anual llamada Park Pass. El Park Pass nos dará los siguientes beneficios. Acceso a todos los mapas y los que saldrán más adelante. Acceso a la GoConsole en modo solitario, y dicho sea de paso, la GoConsole ahora tendrá un apartado por el cual podremos ingresar con manos. El Park Pass también ofrecerá una bonificación de experiencia, y llaves gratis. Se agregaron las Cryopods, o algo así, la verdad no entendí bien esa parte, así que solo nos quedaremos con que tendremos Cryopods. Y lo que más me dolió, no hay mazmorras, es una pena, pero bueno, no me puedo quejar viendo todo lo que nos ofrecieron. Como ya lo habían dicho meses atrás, no, no se podrá transferir cosas del ARC Mobile, al ARC Ultimate Mobile Edition, esto era algo obvio, pero igual lo volvieron a mencionar, y yo también. Y para terminar, nos prometieron algunas cosas del ARC Ascender, pero prefirieron dejarlo como una sorpresa. Pero bueno, eso es todo no sé que les parece a ustedes, pero a mi me ha encantado. Y al final, el clip de la Unreal en The Infest si era real, nuevamente tuve fe y se cumplió, jajaja que loco. En fin, eso era todo, ya me voy, hasta la próxima.